Sí, presidente. Unas cuestiones generales. Lo primero es compartir la preocupación porque con relación al presupuesto en términos generales, todos los años el Ejecutivo envía un presupuesto que parece ser intocable, donde dicen que no hay que aprobar aumentos, en fin, nos ponen toda una serie de detrás. Felizmente el año pasado sí, la Cámara de Senadores hizo algunas mejoras. Pero si el presupuesto está tan bien hecho anualmente como nos dice el Ministro de Economía y Finanzas, ¿por qué es que después se pasan el año mandándonos ampliaciones presupuestarias? ¿Por qué no se pasan el año mandando si está tan bien hecho y si era imposible aumentar la estimación y todo lo demás? En este caso, presidente, mi crítica al Ministerio es la contraria. En este caso, no es el Parlamento el que está infringiendo una norma como en el caso anterior. No es el Parlamento el que no se tomó el trabajo de cumplir lo previsto en el artículo 12, sino es el propio Ministerio de Economía y Finanzas el que incumple el decreto reglamentario del presupuesto general de gastos. Acá, por ejemplo, dice que para la desprecarización tiene que haber una participación del Vice Ministerio de Capital Humano y gestión organizacional que reglamentará el procedimiento para la realización del concurso. No veo en los antecedentes de este proyecto que exista, que nos hayan enviado tal reglamentación. Y, además, el artículo 12 del decreto dice que las propuestas de modificaciones del anexo de personal tienen que tener una serie de requisitos que serán presentadas por el MEF. Y en el artículo 113 del decreto se enumera, por ejemplo, la nota de solicitud acompañada de los requisitos, de los formularios y requisitos. La propuesta para la creación de nuevas categorías, la propuesta que tiene que contar con el dictamen, el informe favorable del Vice Ministerio de Capital Humano. Yo no veo en los antecedentes ninguno de estos procedimientos. O sea, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros manejamos el tema de recursos humanos de esta, tanto el Ejecutivo como el Legislativo? En el caso anterior, nosotros incumplimos la ley que nosotros mismos aprobamos. Ahora el Ejecutivo incumple su propio decreto reglamentario. ¿Qué pasa en estas circunstancias? Es una arbitrariedad total. Entonces, le damos a uno, pero se les niega a la mayoría porque, sí, es cierto, se le va a beneficiar, y estoy seguro, así como en el caso anterior, en el caso de, no eran tampoco policías, creo que eran todos jueces de falta. En este caso tenemos 13 cargos, en el proyecto que viene tenemos 18 cargos. Y el resto de los funcionarios públicos del país, ¿por qué esto sí? ¿por qué el resto no? O sea, ¿cuántas necesidades hay? Se dijo que el sueldo, un sueldo es, uno de los colegas habló de un sueldo que es demasiado bajo, y sí, es el sueldo que ganan maestros y maestras, por ejemplo, por hacer dos turnos, por trabajar todo el día. O sea, tiene que haber una política, una política seria y transparente, y este tema, en este tema de la desprecarización, inclusive, inclusive, hay antecedentes, y no es solamente lo que dijo el colega Sergio Rojas. Acá tenemos problemas desde la aprobación de la ley vigente, de la ley 1626. Cuando se aprobó la ley 1626, me tocó trabajar ese proyecto de ley en el año 2000. Arreglón seguido se presentaron, y esto no es una licencia, se presentaron miles de inconstitucionalidades. Eso generó que en Paraguay haya funcionarios que se rigen por una ley, funcionarios que se rigen por otra ley, y funcionarios que no se rigen por ninguna ley. Entonces, depende del buen humor del Parlamento, del ministro, o inclusive de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuánta gente está en el cargo por una resolución judicial? Entonces, esto es intrínsecamente irregular e intrínsecamente arbitrario. El funcionario público tiene que tener previsibilidad en su carrera, tiene que saber que si cumple sus tareas de una manera adecuada, va a tener la oportunidad de recibir una promoción. Pero no por el arbitrio, o por el... ¿Cómo sabemos, por ejemplo, quiénes son estos que van a ser beneficiados? Profesional 2, profesional... ¿Cómo sabemos que son realmente los que están hace muchos años, que son los mejores, si no existe ninguna reglamentación ni nada? Y para que vean nomás el grado de arbitrariedad. El guardaparque, por ejemplo. Un solo guardaparque, el MADES. Una de las principales necesidades, un país que tiene tantos parques, una de las principales necesidades que tenemos es la falta de guardaparques. El guardaparque va a tener una asignación mensual de 2.700.000, hablando de injusticias en la retribución salarial. Fíjense que tenemos guardaparques que han sido asesinados, cumpliendo sus tareas. Pero el profesional va a ganar 5 millones, el técnico va a ganar 3, 400, en fin. No me voy a oponer a esto porque viene como iniciativa del Ejecutivo, pero sí quiero señalar, sí quiero señalar lo arbitrario que resulta y lo errático que resulta. Sobre todo cuando nos van a mandar un proyecto, anunciaron que van a mandar la ley del servicio civil en estos días. Y esa ley va totalmente de contramano con este tipo de prácticas que estamos haciendo. Gracias, presidente.